Oye Ronnie, ¿Qué más Heinzi? ¿Qué es la que hay? Nada. Armemos esa vacilada. De una pues, que se haga. Es fin de semana y llamo a mis amigas, para que se venga acá tengo la bebida. Pila Heinzi, saca el tequila, esta noche vamos a emborrachar a esa bandida. Quita la botella, hoy me llevo a una de ellas, la de falda corta, me gusta esa nena. Oye Heinzi, me gusta esta morena, que tiene perna gruesa y tremenda cadera. No se coge la tuya, que yo coge la mía, la llevo para mi cuarto y le hago la judía. Ay, yo le hago la judía, ay, yo le hago la judía. Judía, 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 esto es para ser judía. Judía, 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 hoy hacemos pillería. Pero si me vecina, metí en la policía, yo me meto al surterráneo y le armo la judía. Le subo a la bocina y se sube la adrenalina, esta chica linda quiere que yo me le treme encima. Y en el play, vamos a subele, dj, que esta fiesta no se acabe y así no tire la ley. Ronnie, y en el play, vamos a subele, dj, hacemos más judía que el mismo Scarface. Ay, yo le hago la judía, ay, yo le hago la judía. Judía, 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 esto es para ser judía. Judía, 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 hoy hacemos pillería. Y ya te hago judía, de esta no te salvas ni tu mamá ni tu tía. Si vengas tu abuela y me bústate tranquila, me bústate tranquila, que ya caron los kila. Esto es hasta el amanecer. Esto es hasta el amanecer. Ay, yo le hago la judía, ay, yo le hago la judía. Judía, 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 esto es para ser judía. Judía, 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 hoy hacemos pillería. Tómate un trago, tómate otro más, que la judía piensa cuando esté borracha. Judía por delante y judía por detrás, yo te hago más, yo te hago más. Judía por delante y judía por detrás, yo te hago más, yo te hago más. Y yo soy judía y yo soy bien destraboso, bien destraboso, bien destraboso. DJ en el play, vamos a subele, DJ. Que esta fiesta no se acabe, así no tire la ley. Lo DJ en el play, vamos a subele, DJ. Hacemos más odias que el mismo Scarface. Esto es hasta el amanecer, eh, eh, hasta el amanecer. Esto es hasta el amanecer, eh, eh, hasta el amanecer. Ay, yo le hago las judías, ay, yo le hago las judías. Judía, 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 judía. Judía, 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 judía. Hoy hacemos pillería. Yeah, jajajajaja. That was the listen is real. A otro nivel musical. JNCMJ. El intelectual. Papaito Records. La casa musical. Killer Music. The President Company. Matando a las compes. Ronnie J.O. Ronnie J.O. Lo que estamos controlando. No fui. Esta es la canción, la canción de la judía. Venimos en sí, fumando la pillería. Esta es la canción, la canción de la judía. La rumba no se acaba así, venga la policía. No. 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 Gracias por ver el video.